Broly, ok Zambronito Ese Broly siempre era re pesado, ese Broly Yo le voy a avisar a tu mamá, Broly, lo que estás haciendo vos Estás siempre Poli estudiando Ok, dígame un ejemplo más de Trigger War, por favor, que si no, no lo puedo probar Eh, 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 eh Pensando, una Trigger War puede ser, por ejemplo Cutu, 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 no es tu cu, es cutu Esa cutu Una diferente a tu cu y cutu, por favor Una Trigger War, realmente no es nada complicado Eh, puede ser, eh, profe, no sé, otra Trigger War ¿Cuál es otra Trigger War? Otra Trigger War puede ser chocolate, chocolate, chocolate También puede ser, eh, por ejemplo Tico, 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 tico Ah, es verdad Tico, 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 tico Ok, muy bien Ok, continuemos entonces ¿Usted sabría definirme lo que es el Soft Spoken? Sí, claramente, sí, porque estudié mucho El Soft Spoken es cuando una persona habla bajito, pero no susurra Ok Todavía no es el receso, profesora, usted no nos deja conmigo en la clase Tengo hambre, tengo hambre ¿Cómo me decía? Es cuando hablamos bajito, pero sin llegar al susurro Es calmaditos, relajantemente Ok, me podría hacer un poquito de Soft Spoken, por favor A nosotros, a la clase A ver, yo no sé si esto es Soft Spoken o no Pero tengo entendido que es hablar bajito De esta forma Ok, muy bien, muy bien, señor Tico Muy bien, muy bien, lo ha hecho muy bien Muchas gracias Ok, podría hacernos, por favor